Más de uno ha reconocido al personaje que tenemos aquí enfrente, un personaje polémico querido por algunos, no tan querido por otros, pero que sin duda alguna las obras que realizó las podemos observar hasta la actualidad. Este señor gobernó el Perú no sólo una vez sino dos veces y déjenme decirles que él es nada más ni nada menos que Fernando Belaúnde Ter. El día de hoy vamos a ver el primer gobierno de este señor que fue desde el año 1963 hasta el año 1968. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Empezamos con nuestra clase del día de hoy. Respecto a los acontecimientos que se realizaron en el gobierno de Fernando Belaúnde Ter. Vamos a encontrarnos con algunas obras buenas. Vamos a encontrarnos que el gobierno de Fernando Belaúnde Ter no la pasaba también. Y por último vamos a ver en la parte final de la clase algo que estoy seguro que a nadie le va a gustar. Algo que estoy seguro que de alguna u otra manera nos va a dejar como que un poco desilusionados, por no decir bastante desilusionados, de lo que fue el gobierno de Belaúnde Ter. El primer gobierno, ojo porque tuvo dos gobiernos. Vamos a ver. Tuvo que enfrentar la fuerte oposición de la alianza APRA-1 que tenía la mayoría en el parlamento. ¿Qué quiere decir esto, grosor? Quiere decir lo siguiente. El presidente Fernando Belaúnde Ter no podía gobernar tranquilo ya que en el congreso, como es el parlamento, la mayoría de congresistas pertenecía o bien al partido APRISTA, el APRA, o bien al partido 1, que era un conjunto, una mezcla de partidos anteriores a esta época. Entonces ellos estaban en contra del gobierno de Fernando Belaúnde y no apoyaban todo lo que el presidente decía. Entonces por eso era complicado gobernar, porque tenía esa oposición en el congreso. Recuerda que en un país para que se pueda gobernar tranquilamente, el congreso y el presidente deben estar de acuerdo. Pero eso no pasaba aquí. Otro de los acontecimientos es que se creó el Banco de la Nación. El Banco de la Nación que estoy seguro muchos conocemos. En algún momento hemos ido quizás acompañando a nuestro papá, a nuestra mamá. Se creó pero con la finalidad de centralizar la recaudación de impuestos. Muy diferente a lo que es ahora que la mayoría vamos para pagar algunos trámites, para sacar nuestros DNIs, pagar por ejemplo para el examen de emisión. En esa época más que nada tenía que ver con la recaudación de impuestos. Y como vemos aquí, el Banco de la Nación, el Banco del Perú mejor dicho, ya que creo que el 90% de peruanos en algún momento de la vida va a tener que ir a este banco. Otro acontecimiento importante es que se creó la Universidad Nacional Federico Villarreal exactamente en el año 1963. Aquí te presento la Universidad Federico Villarreal y te voy a dar un momentito para que la observes, la analices y la veas, porque es una de las universidades más importantes de todo el Perú. Muchos chicos y chicas vienen de todas partes del Perú a postular a esta casa de estudios. que déjame decirte que también es bien, pero bien destacado. A ver, ahora vamos a ver el próximo acontecimiento, que es algo que tiene que ver bastante con las personas que les gusta viajar. Si tienes algún conocido, si a ti te gusta viajar, entonces este acontecimiento o por esta obra tienes que agradecerle bastante al presidente Fernando Belahunde, ya que en su gobierno se inicia la construcción del aeropuerto Jorge Chávez. Y aquí les presento chicos el aeropuerto Jorge Chávez, un aeropuerto más famoso de todo el Perú. y les recomiendo que vayan a conocer sus instalaciones, que es de verdad muy, pero muy bonito. Queda por el callado, si no me equivoco. Ahora vamos a conocer uno de los acontecimientos ya finales del gobierno de Fernando Belahunde Terry. El primer gobierno, repito, él también va a gobernar más adelante. que sin duda alguna merece que Patricio esté aquí acompañándonos en nuestra clase diciendo porque lo que vamos a ver aquí chicos no es para nada agradable. Y a muchos nos causa indignación, nos causa molestia. Pero así pasó, así se dio la historia. Tiene que ver con lo siguiente. El acta de Talara. ¿Qué es un acta, profesor? Es un documento. Que se firma. Entre dos partes. Un acuerdo. Talara. Talara, profesor, me suena. Talara, Talara, Talara. Talara es un lugar al norte. Por Piura, si no me equivoco. Al norte de Perú. Donde se encuentra bastante petróleo y se realiza la extracción de petróleo. Entonces, seguro te estarás preguntando ahorita. ¿Qué tiene que ver un documento con el petróleo, el Perú? ¿Cómo es esto, profesor? Ahora vas a entender por qué Patricio dijo bu. Vamos a leerlo todos juntos. A la una. A las dos. Y a las tres. El gobierno peruano firmó un contrato con la IPC. International Petroleum Corporation. Pero que terminó en un escándalo de corrupción. Ahí les dejo un ratito, chicos, para que ustedes mismos lo analicen. Ustedes mismos lo entiendan. Y apoyen a Patricio con su bu. Muy bien. Ahora yo les pregunto. ¿Qué sucedió en la firma del acta de Talara? ¿Qué pasó en el acto de Talara? Díganlo sin miedo en voz alta, chicos. Sin miedo en voz alta. Hay una palabra que resalta bastante. Muy bien. Se dio un acto de corrupción. ¿Qué pasó, profesor? Les explico así muy sencillito para que me puedan entender. El gobierno y la IPC acordaron firmar un acuerdo donde se le permitía a la IPC extraer petróleo. Y la IPC iba a pagar una cantidad de dinero al gobierno de Perú. Pero por debajo de la mesa, pero escondido, sin que nadie se entere, tanto la IPC como el gobierno llegaron a un acuerdo fraudulento. Que quiere decir que el gobierno obtenía mayor cantidad de dinero. Y ese dinero se iba para el presidente y para las personas que apoyaban a esta corrupción que se estaba realizando. Por ejemplo, en la firma del contrato se decía que la IPC tenía que pagar, ponte, un ejemplo nada más, mil soles. Pero realmente había más dinero. Y lo que sobraba de ese dinero se lo quedaban las personas que estaban ahí haciendo la corrupción. Entonces chicos, eso merece su... Sin duda alguna, apoyemos a Patricio. Lo peor que puede haber es la corrupción. De verdad, lo peor que puede haber. Y más aún si se trata del dinero del Perú. Porque el presidente no es que el dinero es su bolsillo, ¿no? Es dinero del Perú. Con lo que todos pagamos nuestros impuestos. Cuando nosotros compramos algo, pagamos un impuesto. Que aunque para ti no parezca mucho, 20 céntimos. Pero multiplícalo por 32 millones de peruanos. Y es un dinero inmenso. Cuando pagamos los recibos de agua o de luz, también pagamos un impuesto. Cuando pagamos internet, cuando pagamos muchas cosas. Pagamos un impuesto. Y que nuestro dinero no sirva para hacer desarrollar el Perú, sino para corrupción. Es lo peor. Ahora chicos, vamos a ver el fin del gobierno de Fernando Belaunde. Profesor, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó este gobierno? ¿Qué habrá pasado, profesor? Este presidente corrupto. ¿Qué habrá pasado? Vamos a leerlo todos juntos en 3, 2, 1. Los militares liderados por Juan Velasco Alvarado. Aprovecharon la crisis política. Y le dieron un... Golpe de Estado a Fernando Belaunde. Eso merece su like. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que sucedió fue que los militares dijeron Este presidente corrupto o esta crisis ya no puede seguir así. ¡Fuera de acá! Fueron a Palacio Gobierno, lo sacaron al presidente. Y Fernando Belaunde Terry fue expulsado del Perú y lo mandaron a Argentina. Y Juan Velasco Alvarado, más conocido como El Chino, va a tomar el poder. Pero eso ya será para la próxima ocasión, la próxima clase. Bueno chicos, yo me despido con la imagen de... Sí, estoy seguro que muchos ya saben quién es. Juan Velasco Alvarado. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Y conmigo será hasta una próxima ocasión. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!